Estoy haciendo el golfo, en una mitad del Vilton Tomiéndome de A, viendo las ruletas y los Simpsons Lo vi han furbido los tuyos, Bitcoin Un episodio malo del pijo de alguna sitcom La conocí a las cinco, en el cha-cha Me dijo que estaba cachondísima y despechada Acabamos mi piso con ella bien agachada Mientras me contaba cuando fue imagen en el pachá Le vi, Patti, Bill Gates, Dilly, Diggie Viendo, Dave Ahí fuera hay muchos fantasmas, Porter Gates También mucha vallar, jaca Se creen trinitarios, pero son bichitos Siempre conmigo, nunca mi yate ¿De qué me sirve el yate sin tu bullate? Nada más de gol con esas suites, Four Seasons Me denme el pato, estoy abajo, Tindon No se permita un chavo, tengo chico el filtro Estoy siempre en el juego, como la intro de E-Force Y ahora estás, Miss, Miss Hay cosas en las chemis Soñando con sencillos, Richie Rich También son los niños, que son sencillos, Kibachi Soy un perro, una luz, un pedigree También necesitan abrazos, los cheese Y una excusa de amor que les guardan a Four Seasons Nacho me aconsejó que no contestara ese brief Y también que separaran los hermanitos y el peace Te rejaba en Lisboa, mucho brigado Se nos hizo más puesta arriba que intimidado Yo sigo con respeto, pero nunca intimidados Yo no peleo con nadie, pero se me da Te sale muy caro, hermano 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 Su carrera del sueño por dentro Huele esta mierda No concuerda que valéis mis cuatro caderas Y tener lácteos y alma allá Que parezca de la favera Hace un año de mucho cambio en mi vida Se fue la familia de patos de mi piscina Estuve en terapia por los problemas de estima Mientras construía mi segunda casa en una colina Empecé con microdosis de psilocilina Y a pesar de mi vida los fakes y las puntas rinas Y no voy a parar hasta que la madrugada sea disco de la década de España Y los tengas en tu vitrina ¡Esteis a murar, mi loco!